Dime Elizabeth Sofía Tenlo quieto mi amor Vamos a coger el cuadernito así Mira Elizabeth De lado mi amor Y vamos a hacer la marcada bien grandecita ¿Vale? Cógelo así Mira ¿Tienes el cuaderno así? Cógelo así De lado Y aquí vas a escribir así súper grandote Second term A ver, yo te voy a explicar aquí con mi cuaderno A ver Así mira ¿Sí ves? Mira Así lo vas a decorar bien lindo Vas a escribir así en letras grandecitas Con colores Lo pueden marcar muy bonito Pueden hacer el dibujo que ustedes quieran Mejor dicho Dejen salir ese artista que tienen dentro ¿Vale? Dana Sofía Eso mi amor Te quedó muy bello Hazle varios dibujitos Decora la página Si quieres Hazle estrellas Lo que tú quieras Puedes decorar bien, bien bonito ¿Vale? Haz un dibujito ¿Vale? Haz un dibujito ¿Vale? Haz un dibujito ¿Vale? Haz un dibujito Estás por ahí Listo, mis amores. A ver, vuelvo a recordarles. Recuerden que estamos marcando nuestro separador del segundo periodo en inglés, que se dice second term. Vamos a hacer un dibujito, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren hasta le pueden hacer un borde bien bonito. Pueden usar colores, pueden usar marcadores, pueden usar crayolas y pueden hacerlo como ustedes gusten, con los colores que ustedes quieran. Vamos a hacer nuestro separador del segundo periodo. Y ahorita empezamos con nuestro primer tema. ¿Listo? Lo importante es que dejemos marcado en dónde empezamos el segundo periodo. Bueno, amores, para esto les voy a dar hasta las diez y cuarto, pensando en los niños que están de pronto solitos. Bueno, Sara Valentina Beltrán, cuéntame mi corazón. ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes el micrófono apagado, reina? Está muy lindo. Puedes hacerle muchos corazones, pero hazle también un dibujito. ¿Tienes el micrófono? Puedes hacerle un niño o hazle a la profe. ¿Listo? Y los coloreas bien bonito, ¿vale? Oh, una niña. Oh, una niña. Muy bien, amor. Listo, corazón. Bien lindo, ¿vale? Está muy bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, mis amores, les voy a dar diez minuticos para que terminen de decorar bien lindo el primer periodo, ¿vale? Y ya vamos a arrancar con nuestro primer tema. Recuerden que lo estamos haciendo en una hoja nueva, lo pueden colocar horizontal o vertical, o sea, pueden coger el cuadernito derecho o del lado, y pueden hacerlo con los colores que ustedes quieran, mejor dicho, súper bonito. Y ahí les escribí en la diapositiva cómo se escribe segundo periodo en inglés, ¿vale? Que se dice second term. Estamos marcándolo, les voy a dar diez minuticos para que terminemos de decorar y separar nuestro segundo periodo, porque necesitamos saber en dónde empezamos el segundo periodo, ¿cierto, amores? Entonces, yo veré, juiciositos, diez minuticos y empezamos con el tema. Gracias. 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 A ver, mi corazón, muéstrame. Guau Mi amor, aplícale colores Para que te quede bien súper guay Muy bien, Kaylee Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uy, te quedó perfecto Guau ¿Y qué es ese dibujito, amor? No alcanzo a ver lo que está arriba ¿Es una florecita? Sí, el sol y una florecita Un sol y una florecita Ay, qué bonito te quedó, mi corazón Te quedó muy lindo Podemos... ¿Te falta por colorear uno, me parece? No, profe No Ah, bueno, no, es que se ve de pronto muy clarito Pero está muy bonito, mi corazón Te quedó lindo En cinco minuticos, entonces Para los niños que están de pronto solitos Vamos a arrancar con el siguiente tema ¿Listo? Me vas a esperar ahí un momentito Eh, Milan Hola, Milan Second term Very good A ver, déjalo quieto, amor Que no te enfocas Dime Hice solo las letras Ah, bueno, mi amor ¿Y no le vas a hacer un dibujito? No 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 Bueno, mi corazón Vamos a esperar cinco minuticos A los compañeritos que trabajan más despacito Y continuamos, ¿vale? Listo, muñeco Te quedó ¡Ope! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡A mí! ¡Y! ¡A lo! Hice una cancha Y me hice a mí Hice un balón Y hice muchos balones ¡Oh, my God! ¿Te gusta el fútbol? Sí, señora ¡Ah! Se nota ¡Ya terminé, profe! Listo, mis amores Bueno, están súper rápidos Ya en cinco minutitos y arrancamos, ¿vale? ¡Profe, ya terminé! Muy bien, mis amores Very good ¿Puedo hacer mi fútbol? ¡Ay, perdón! A ver, Elizabeth ¿Tienes la manito levantada, mi corazón? Cuéntame Muy bien, corazón Lo hiciste pequeñito, ¿cierto? Bueno, mis amores No hay ningún problema Listo Ya vamos a arrancar Regálenme un segundito Vamos a esperar a los compañeritos Que trabajan más despacito ¡Profe! Sí, dime Mira, profe, ya terminé A ver, muéstrame, corazón Deja que se enfoque la cámara Ya terminé, profe A ver ¡Wow! Estoy viendo por aquí Muy bien, amor Le hiciste un marco Ya terminé Listo, Kaylee Ya me habías contado, amor Ya vi el tuyo y todo Arian, Sofía ¿Sí, profes? Tienes la manito levantada, mi corazón Ah, ya te veo, amor Sí, claro que sí Ya te había visto Le hiciste un marquito y todo Muy bien, amor ¡Julieta! Hola, Julieta ¿Ya terminaste? Sí Hice una chorita feliz ¡Muéstrame! ¡Uy! ¡Qué bonito! Súper, amor Te quedé muy bien Listo, mis amores Ya vamos a continuar ¿Listo? Estamos esperando ¿Quién no ha terminado? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Quién no ha terminado, amores? ¿O ya estamos terminando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Yo voy a terminar! ¡No, no! ¡Yo voy a terminar! Uy, amores ¡Qué ruidote! Regálenme un segundito Bueno, amores No se preocupen, ¿vale? Los que no han terminado No se me preocupen Quedan dos minutos, ¿vale? Dos minuticos Y cambiamos la diapositiva A ver, ¿quién me habló? ¿David Santiago? ¡No, pues ya terminé! Queda un minuto ¿Listo, chicos? Un minutico Un minutico Ya Marianita 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 Estoy viéndote, corazón Hice una bandera Un conejito Unas montañas ¡Uy, qué bonito! Hasta hiciste la bandera De Colombia Listo, mis amores En este momento Ya son las 10 y 15 Estoy viendo aquí Uy, estoy viendo Unas marcaciones Muy bonitas Oigan Me lo mandan Me lo mandan en el Classroom Para yo poderlo ver Bueno Aquí les voy a poner A ver Regálenme un segundo Ay, Dios mío Se me salió Regálenme un segundito Uy, estoy viendo Por aquí El trabajo De muchos Les quedó Muy lindo Muy bien Bueno, mis amores En este momento A ver Se me salió La pantalla Estar en el Segundito Ya Aquí tenemos La actividad De hoy Un Muy bonito Gracias Gracias Qué lindo Sara Isabela Castellanos Muy bien Muy bien Muy bien A ver Mariana Díaz Chicos Regálenme un segundito Porfis La vez Sara Ya terminé Guau María José Qué bonito Esa muñeca Tan espectacular Listo Amores A ti Mis amores Entonces Vengan Yo les explico Qué es lo que estamos viendo En la diapositiva Aquí tenemos La fecha Del día de hoy Today is Wednesday O sea Miércoles 4th April 2021 Hoy es 14 de abril Del 2021 Estamos en la clase 1 Profe Como así Si llegamos Como en la 12 Mis amores En la clase 1 Del segundo periodo Y hoy vamos a ver My body ¿Listo? My body Mi cuerpo ¿Cómo se dice mi cuerpo? My body ¿Listo? My body My body Entonces tenemos Unas partes por aquí Aquí esta flecha ¿Qué nos está señalando? A ver Levántenme la mano La primer flecha Aquí donde tengo el mouse Carlos Fernando Dime ¿Qué está señalando La flecha de acá? Está señalando La cabeza Y el ojo La primera está señalando La cabeza Muy bien Y cabeza Ya sabemos que se dice Head ¿Cierto? Head Head Ahí dice head ¿Listo? Ahora Me va a ayudar Me va a ayudar Ana Silena Que está señalando Esta segunda flecha Aquí donde tengo mi mouse El ojo El ojo El ojo en inglés Se dice Eye Eye ¿Listo? Entonces hasta el momento Vamos Cabeza Head Ojo Eye ¿Listo? Oh my God Aquí Aquí esto está equivocado Ahora Le voy a preguntar A Laura Valentina ¿Qué está señalando Esta flecha Donde tengo el mouse? Aquí amor El brazo El brazo El brazo se dice Arm Arm ¿Cierto? Como si fuéramos a decir Arma Pero sin la A ¿Cierto? Arm Arm Brazo Arm Entonces hasta el momento Vamos Cabeza Head Ojo Eye Y brazo Arm ¿Qué está señalando Esta otra flechita María José Garay? Esta Esta Los dedos Sí Sí Pero no Sí Pero no Sí Pero no Pero no En la mano La mano La mano La mano en inglés se dice Hand Hand ¿Listo? Escúchenme Hand Tenemos Cabeza Hand Ojo Eye Brazo Arm La rohilla Mano Hand Mano Hand Y ahora Voy a llamar Por aquí A Isabela Isabela Alfaro Ay perdón Amores A veces me hago Isabela Alfaro ¿Qué está señalando Esta flecha? La Isabela Dime La rodilla Sí está señalando La rodilla Pero está señalando La parte más grande ¿Cómo se llama Esta parte del cuerpo? Vimos brazo Y ahora me está Señalando La Oh Veola Qué pena Es que está en el celular Y se ve muy pequeñito Oh My God Mira A ver A ver Si puedo agrandarlo Un poquito más A ver Voy a correr Esto por aquí Y voy a agrandar Esto A ver Qué pasa Ahí ya pueden ver Mejor Sí Ya hice Un poquito Mejor Muchas gracias Papá Mi corazón Aquí Isabela Ponme atención Aquí está Está señalando La pierna Pierna Se dice Leg Leg ¿Listo? Entonces Vamos a repasar De nuevo Aquí tenemos La cabeza Head Ojo Eye Brazo Brazo Mano Hand Pierna Leg ¿Cierto? Y aquí A ver Alguien que me levante la mano Y me diga Qué señala Esta última flecha Mariana Díaz Mariana Díaz Mariana Díaz Cabeza Dedo Ojo Boca Nariz Y oreja Me dijiste las partes de la cara Mi amor Te voy a preguntar aquí ¿Cuál está señalando? Esta flecha ¿Qué está señalando? ¿Cuál parte está señalando? Dedos Dos Tres Dedos 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 Bueno Sí Muy bien Dedos 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 No señora Bueno mi corazón Muy bien Mira Esta flechita está señalando Toes Toes Son los dedos De los pies ¿Listo? Entonces Vamos a repasar de nuevo ¿Listo? Cabeza Head Ojos Eye Brazo Arm Mano Hand Pierna Leg Y dedos De los pies Toes ¿Listo? Bueno mis corazones Vamos a darles 10 minuticos No mentiras 15 minuticos Para que escriban Hagan el dibujo Bien bonito No se me afanen Tranquilos Y vamos a hacer una ronda Por aquí de preguntas ¿Vale? David ¿Tienes la manito Levantada? Cuéntame corazón David Creo que no A ver Ahorita te llamo Arian Sofía Delgado ¿Tienes la manito Levantada? Mi princesa Cuéntame Profe Yo quería participar Claro que sí Mi corazón En este momento Ustedes están realizando La actividad En su cuadernito Y ya en unos momenticos Vamos a hacer Una ronda De preguntas Por aquí ¿Vale? Y les voy a preguntar Todos Y ustedes me van a señalar Con su cuerpo O miren ¿Saben qué? No Ya sé Qué vamos a hacer Espérenme un segundito Y ya les digo Qué vamos a hacer ¿Vale? En 15 minutos Cambiamos la actividad ¿Vale? No 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 Dime corazón Carlitos Mi corazón Carlitos Imagínate que te escucho Un poquito lejos Háblame un poquitico Más duro ¿Listo Rey? Dime No ¿Es que tenemos que dibujar El muñeco? Sí mi amor Grandecito ¿Vale? Que ocupe por lo menos La mitad de la hoja Así bien grandecito Para que ustedes lo puedan hacer Hacer las líneas Digo Las flechas Muy bien ¿Vale? Sí mi corazón Hay que dibujar Hay que hacer esto Ustedes recuerden que siempre Hacemos la fecha Que hacemos el título Que escribimos A ver Regálenme un segundito Que vamos a escribir Primero Y luego vamos a hacerle Las flechitas Al muñequito Aprendimos a decir Cabeza Ojos Brazo Mano Pierna Y deditos de los pies Es Head Eye Arm Hand Leg And toes ¿Listo? Cabeza Head Ojo Eye Brazo Arm Mano Hand Pierna Leg Y Dedos de los pies Toes ¿Listo mis amores? Diez minuticos Ya pasaron cinco El tiempo vuela El tiempo vuela Hacemos la fecha El tiempo vuela El tiempo vuela Dime mi corazón. ¿No estás viendo la pantalla, Cielito? Ay, amor, se te escucha un poquito bajito. No te entiendo bien. Es que la fecha de nacimiento no se ve. A ver, mi amor, creo que te entendí que no se ve. ¿No puedes ver la pantalla? ¿No? Mi corazón, si no ves la pantalla, Laurita, toca que te salgas y vuelvas y entres. ¿Bueno? Bueno, amor. David Santiago, tienes la manito levantada, mi corazón. La cabeza. Alguien me habló, pero la escuché súper entrecortada. A ver, mi corazón, muéstrame, acá te estoy viendo. A ver. No, deja que se enfoque, amor. ¿Listo? Deja que se enfoque. Amor, ¿y no lo has coloreado? Ah, veo que sí, ya le coloreaste el calzoncito al niño. Oye, mi amor, ¿y ya hiciste el título? Déjame ver el título. Señora. Ah, bueno, mi corazón, tienes que hacer. Aquí está la fecha y aquí el título. ¿Bueno? Haz el título. Señora. Bueno, mi amor, linda. Pero, ¿y lo hiciste? Mira. Perfecto. No, 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 no. No, no. Gracias. Gracias. Vale, mi amor, voy a traer un muñequito. Espérame un segundito y les muestro. Traje un peluche. Vayan ustedes, traigan un peluche que ustedes quieran mucho y que me quieran mostrar por aquí. Miren este que es de Plantas vs. Zombies, todo chistoso. Profe, mira, mira un pulchito. Profe, mira, mira un pulchito. Dime, amor. Dime, mi pulchito. Ay, a ver, no te veo. Espérame un segundo que se enfoque la cámara, amor. No se enfoca, amor, no te veo. ¿Tienes la cámara prendida? Mira, Felpita. Sí, señora. Ay, qué bonito. Mira. A ver, vamos a hacer una cosa, niños, para no desordenarnos tanto, ¿bueno? Vamos a hacer una cosa. Vamos a silenciar un momentico. Los que vayan trayendo el muñequito van levantando la mano, pero ojo, niños, tenían que haber acabado ya, ¿listo? Los que no han terminado, esperen a que terminen y ya me traen el muñequito, ¿bueno? ¡Uy, estoy viendo un peluchotote! ¡Dios mío! A ver, por aquí estoy viendo... Un perrito de mañana, estoy viendo... A ver, regálenme un segundo porque hay unas cámaras que no se enfocan. A ver, regálenme un segundo porque hay unas cámaras que no se enfocan. ¿Qué es lo que se enfocan? A felpita, profe. ¿A felpita? ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, estoy viendo por aquí. Profe, esta es mini. ¡Mini! Mini Mouse. Very good. Amores, entonces, voy a llamarlos a los niños por orden de manito y ustedes me van a decir, profe, miren, mírenme acá, ¿me ven? Entonces, profe, this is the head, esta es la cabeza, head, eye, ¿cierto? Arm, hand, leg, leg, and toe. ¿Listo? Me van a decir las partes del cuerpo de su muñequito. Esto es todo chistoso, miren. Listo. Voy a llamar a... David Santiago. Listo, Ian, voy a estar pendiente de ti por el chat, ¿vale? Ya leí tu mensaje, amor. David Santiago. Vayan practicando. Head, cabeza. Ojo, eye. Brazo, arm. Manito, hand. Pierna, leg. Miren cómo hace. Y deditos de los pies, toe, ¿vale? Chous. David Santiago, ¿ya estás por aquí conmigo, amor? Bueno. Ahorita te vuelvo a llamar. Ahorita te vuelvo a llamar. Ariadne. No, pero no tengo un muñeco, es que yo estoy en un negocio, en un interés, donde hay muchos interés. Ay, amor. Oye, ¿y no puedes de pronto imprimir un dibujito? Profe, mira mi oso. A ver, voy a... Señora, hola, mamá. Te escuchamos. Que si de pronto no puedes imprimir un dibujito que le guste mucho al niño. ¿Será que se puede? Pues... Ya miro a ver si se lo puedo imprimir. Bueno, mamita. Es que como la mamá no está en el momento, entonces estoy sola con ellos acá y todos dos están en clase preciso. Bueno, mamita, no te preocupes, ¿vale? Listo, mi profe. Bueno. Gracias. Vale, mamita. Ariadne. Sofía. Y ya terminó el dibujo y escribir. Uy, qué rápido. Muy bien. Ariadne. ¡Oh! Veo a Sonic. Profa es mi peluche nuevo. Uy, Tutu. Uy, qué lindo, qué lindura. Qué linda pijamita. Pero mi cama sí está, pero tengo demasiados peluches. ¡Ah, qué bien! Súper. Soy inundada de peluches. ¡Oh, my God! Para que montes una tienda. A ver, mi amor. Estas son mis peluches, no las voy a vender. ¡Ah, ja, ja! Mi amor. Dime, entonces, lo que les dije. Head. A ver, amor. Head. Mira, mira acá. Head. Head. Eye. Eye. Arm. Arm. Hand. Hand. Muy. Dilo. Sí. Hand. ¿Cómo, profe? Como hablar de sus queridos. No sé decir esa palabra. Mi amor. Hand. Hand. ¿Listo? Hand. 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 Yes. And toes. Toes. Los dedos dentro del zapato. ¡Oh, yeah! ¡Bien! Thank you. ¡Qué energía tan linda! Happy face, amor. Mi amor. Sabe mi mamá está aquí, pero ya no sabe que hay buenas peluchas. Esas que tiene un poco de zapato, no se quitan los zapatos. Ja, ja, ja. Bueno, mi amor. Sí, yo escuché que estás muy bien acompañada. Thank you, mi amor. Mariana Díaz. Thank you, teacher. You're welcome, my dear. Hello, Marianita. Estoy viendo a Felpita de la doctora Juguetes. Marianita, no te escucho, reina. Acá estoy, profe. Ah, ya te escuché, Mariana Díaz. Mi amor, entonces comencemos. Head. La cabeza. Ajá. Eye. Los ojos. Arm. El brazo. Hand. La pierna. No. Hand. Es la mano. Oh, por Dios. No, baby. Un poquito. Ya te llamo, amor. La pierna. La pierna. Le. Pierna. La pierna. And toes. Los deditos de los pies. Los deditos de los pies. Muy bien, amor. Gracias. Gracias. Voy a ver. Voy a llamar por aquí a María José Garay. Voy a llamar por aquí. A ver. Muy bien. Muy bien. Uy, veo que trajiste dos acompañantes. Mi amor, vamos a empezar entonces. Me vas a contar las patentes. En inglés, por favor. En inglés, por favor. En inglés, por favor. Repite lo que yo hice. Head. 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 Eye. Eye. Arm. Hand. 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 Lick. 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 And toes. Toes. And toes. Yes. Very good. Thank you. Qué lindos esos muñecitos. Gracias, profesora. You're welcome, my darling. A ver, voy a llamar a Michael. Michael. Michael Andrés. Michael Andrés. Diga, hola, profesor. Hola, profesor. Hello, amor. Good morning. Listo. Espérense. A ver, regálame un segundito que no se ha enfocado la cámara. No te veo. Suena tres, díganos, mira. Díganle, profe, ya me miras. Profe, ya me miras. Sí. Mi amor, no te veo. ¿Tienes la cámara prendida? Ah, ya. Ya. Veo a Chimuelo. Sí, es Chimuelo. Listo, amor. Vamos a empezar. Head. Dos días. Cabeza, vayas en acá. Head. Durro. Eye. Yes. High. Eye. Arm. 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 Ar. Cabeza, vayas en acá. ¿Vayas en acá? 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 Ahí te veo bien acompañada You're welcome, my dear Thank you so much Voy a silenciar tu micrófono Bueno, voy a llamar a Ian Manuel Gómez Sí, Tofe Hello, amor Muéstrame tu dibujito Tu dibujito, tu muñequito Iron Man It's Iron Man Mi amor, vamos a empezar, ¿vale? Hair No Sí Amor Hair Eye Iron Ar 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 Sljaw Ar 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 Llam Ar 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 E, pies, lados, mano, pierna, pies, alto, pies, pies. Muy bien, corazón. Thank you so much. Ahí estamos súper bien acompañaditos con nuestro peluche favorito. ¡Qué amor! Y a Steven Quiñones. You're welcome, my dear. Ian. Acá tengo mi muñeco, profe. ¡Guau! ¡Stitch! Bueno, mi amor, ¿y me puedes decir tres de las partes que vimos hoy en tu muñequito? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A? ¿Di la qué? ¿Qué? ¿A? Bueno, mi corazón, creo que no me estás escuchando bien. Vas a repetir después de mí, ¿vale amor? Y vamos a ir señalando al tiempo las partes de la cara en nuestro muñequito. ¿Listo? Tú con el tuyo y yo con el mío, ¿vale? A ver. ¿Qué? 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 ¿I? ¿I? ¿Ojo? ¡Sí! ¿Arm? El brazo. ¿Arm? ¿Hand? ¿Arm? Sí, Steven. ¿El pie? Dilo en inglés como la promena izquierda. Listo corazón, vamos a seguir. Sigue el leg. Leg. ¿La pierna? Pierna leg. ¿Tiene cuidado, Steven? ¿La pierna? Ajá. Y toes, los deditos de los pies. Amor, mírame a mí. Eso. Olgueo. ¿Cómo se pronuncia? Le, esto. Toe. Toe. Yes, very good. Thank you, mi corazón. Vamos a continuar con Sara Valentina Beltrán. Hola. ¡Qué bonita, mi corazón! ¿Y ya me puedes decir cuáles son las partes que vimos hoy en tu muñequita? El primer cuerpo. Ajá. Vas a repetir después de mí, ¿listo? Y vamos a señalar al tiempo. ¿Qué es? ¿Cuál es her, Sara? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Ay? ¿Cuál es ay? Pues lo señal es muñeco. Yes. Yes, pero en la muñequita. ¿Ay? ¿Yes? ¿Arm? ¿Cuál es arm? ¿Arm? ¿Para escuchar? ¿Arm? Brazos, mi amor. Brazos, arm. Brazos, mi amor. ¿Hand? ¿La manito? Hand. La mano. ¿Y si es que yo? ¿Leg? ¿La pierna? Y toe, toe son los deditos de los pies. Los deditos de los pies. Muy bien, mi corazón. Thank you so much. Qué linda muñequita. Isabela Alfaro. Isabela Alfaro. Mi amor, ¿tienes la manito levantada? ¡Qué hermoso unicornio! Me encantan los unicornios. A ver, mi corazón. Vamos a decirlo juntas, ¿vale? ¿Qué? Señala conmigo. ¿Dónde está la cabeza de tu unicornio? Diga, chulo. ¿Qué? Yes. ¿Ay? El ojo. Yes. ¿Arm? El brazo. ¿Qué? Yes. Hand, la mano. Muy bien. Leg, la pierna. Mira. Muy bien. Y toes, los deditos de los pies. Toes. Listo. Very good. Amores. Amores. Voy a silenciar por acá microfonitos. Jesús, David, Quiroga. Jesús. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Hola, profesor. Hola, Jesús. Hola, profesor. Hola, mi amor. Good morning. ¿Cómo estás? Te veo con un pajarito al lado. Mi amor, vamos, muéstrame tu peluche. Qué osito más bello. Mi amor, vamos a ubicar las partes del cuerpo de este bebé, ¿vale? A ver, hair, cabeza. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Eyes. Eyes. Ojos. Por amor. Arm. Brazos. Yes. Hand. Mano. Le pierna Y los pies Teo Los deditos de los pies Muy bien, mi amor Listo, muchas gracias al pájaro que le sopló Gracias Vamos a continuar por aquí con Elizabeth Elizabeth Sofía Ah, Nicole Sofía, ya te llamo, vale, acabé de leer tu mensajito Elizabeth Sofía Elizabeth, ya te vuelvo a llamar, vale corazón Si de pronto tienes alguna dificultad con tu micrófono David Santiago Velasco ¿Será que ya, mi amor? No te veo ni te escucho ¡Ay, ya te veo! Estoy viendo Muéstrame tu peluche ¡Ay, qué bonito! Bueno, mi amor, vamos a ir señalando ¿Listo? Head Cabeza Yes I Ojos Yes Ar Brazos Perfect Brazos Hand Hand Mano Mano Muy bien Leg Bras Eh, pierna And toes Deditos 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 Very good Muy bien, amor Thank you Listo Mis amores, entonces vamos a hacer una cosa con todos los muñequitos que me hacen falta por llamar Vamos a hacer una cosa ¿Listo? Porque se nos está acabando ya nuestro tiempo Amores Vamos a Todos me van a mostrar en la pantalla, yo los estoy viendo a todos Voy a dejar de compartir en este momento para poderlos ver a todos, bueno Aquí yo los estoy viendo, a todos los niños que también tienen la manito levantada Estoy viéndolos a todos, estoy viendo una silla vacía Estoy viéndolos a todos con un perrito en la cabeza, estoy viendo por aquí una usita con unas orejitas rosadas, estoy viendo por aquí a, también a Felpita de nuevo, estoy viendo a, hola Nicolás López Por aquí ya te veo Hello, teacher Hello, amor Mi corazón no está bien la primera hora, si no llegaste no me avisaste, no tengo tiempo acá ¿Qué? Hola, por aquí Brainer Conseguiste un peluche Brainer No es un peluche, es un muñeco Ah, bueno mi corazón, súper bien Amores Vamos a hacer un jueguito, ¿vale? Yo los estoy viendo a todos, vamos a silenciar todos el micrófono y me van a escuchar, ¿listo? Vamos a ubicar Yo los estoy viendo a todos, amores Cierren micrófonos porque si no, no puedo explicar ¿Listo? Vamos a ubicarlo y vamos a hacer el ejercicio Ustedes van a repetir después de mí, yo los estoy viendo a todos por la cámara, ¿vale? Tenemos head, cabeza Repitan después de mí Head Head Perfect No abran los micrófonos, mis amores, yo los estoy viendo Yo los estoy viendo Ojo, I Cabeza No Ojo, I Ojo, I ¿Listo? I Yes Brazo Brazo Arm 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 Uy, miren, este se me volteó Arm Manitos Hands 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 Yes Piernas Legs Miren a este Ya lo volteé Legs 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 Piernas Legs Legs ¿Listo? Legs Legs Y deditos en los pies Toes 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 Listo, vamos a jugar con este muñequito con el que ustedes tienen aquí Head Shoulders Knees And toes ¿Listo? Lo voy a hacer súper despacio Y Everybody silence Porfis Silence 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 Mis amores Es que cuando interfiere algún micrófono Yo pienso que me van a preguntar algo Y me toca quedarme calladita Y por eso interrumpimos la actividad Bueno, entonces vamos a silenciar nuestros micrófonos Mis amores Vamos a jugar Head Shoulders Knees And toes Con nuestro Peluche ¿Listo? A ver Head Shoulders Knees And toes Knees And toes Knees And toes Más rápido Head Shoulders Knees And toes Más rápido Head Shoulders Knees And toes Now Ahora súper rápido Head Shoulders Knees And toes Más rápido Head Shoulders Knees And toes Head Shoulders Knees And toes Ahora lo que sigue Eyes Eyes And ears And mouth And nose Eyes And ears Las orejas And mouth And nose Eyes And ears And mouth And nose Head Shoulders Knees And toes Knees And toes Knees And toes Eyes And ears And mouth And nose Head Shoulders Knees And toes Knees And toes Knees And toes Mis amores Les cuento algo Nuestra actividad ya ha terminado Me encanta verlos participar me encanta verlos con con esa energía y con ese ánimo Ay, este cosito no se quiere sentar lo voy a acostar Mis amores nuestra clase ya se ha terminado les voy a dar estos 30 minuticos la próxima clase ya arrancamos con tema y con tarea hoy no voy a dejar tarea bueno amores los quiero mucho les mando un super fuerte abrazo ya se pueden salir chau 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 chau